Aunque te hayas ido Sigues conmigo, siento el respiro de tu amor Con un triste suspiro llega la noche Y me platica de los dos Eterno fue lo que hubo entre tú y yo Que nunca un adiós se contempló En el mar y una estrella Seguirás estando al filo de mis venas Te pondré algunas penas Para preguntarle a Dios cuando regresas Ya no me sabe el día, menos la dicha Se me entristece el corazón Lo que te extraño vida y lo que sufro Es tan inmenso como el sol Sigo amando en contra del rencor Aunque sea no era mi alma de dolor En el mar y una estrella Seguirás estando al filo de mis venas Te pondré algunas penas Para preguntarle a Dios cuando regresas ¡Suscríbete! Seguirás estando al filo de mis venas Te pondré algunas velas Para preguntarle a Dios cuando regrese Entre el mar y una estela Seguirás estando al filo de mis venas Te pondré algunas velas Para preguntarle a Dios cuando regrese Aunque te hayas ido, sigues conmigo Siento el respiro de tu amor Con un triste suspiro llega la noche Y me platica de los dos Eterno fue lo que hubo entre tú y yo Que nunca un adiós se contempló En el mar y una estela Seguirás estando al filo de mis venas Te pondré algunas velas Para preguntarle a Dios cuando regresas Ya no me sabe el día Menos la dicha Se me entristece el corazón Lo que te extraño vida Y lo que sufro Es tan inmenso como el sol Sigo amando en contra del rencor Aunque se muera mi alma de dolor En el mar y una estela En el mar y una estela Seguirás estando al filo de mis venas Te pondré algunas velas Para preguntarle a Dios cuando regresas Oh, 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 oh Al filo de mis venas Te pondré Algunas velas Para preguntarle a Dios Cuando regreses En el mar Una estela Seguirás estando Al filo de mis venas De mis venas Te pondré Algunas velas Para preguntarle a Dios Cuando regreses Cuando regreses Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Aunque te hayas Sigo, sigues conmigo Siento el respiro Siento el respiro De tu amor Con un triste suspiro Llega la noche Y me platica Y me platica de los dos Eterno fue lo que hubo entre tú y yo Que nunca un adiós Que nunca un adiós Se contempló En el mar En el mar Una estela Seguirás estando Al filo de mis venas Te pondré Te pondré Se me entriste Se me entristece el corazón Se me entriste Se me entristece el corazón En el mar Se me entriste Se me entriste Se me entriste En el mar En el mar Una estela Seguirás estando Al filo de mis venas Te pondré Algunas velas Para preguntarle A Dios Cuando regresas Se me entriste En el mar Una estela Seguirás estando Al filo de mis venas De mis venas Te pondré Algunas velas Para preguntarle A Dios Cuando regresas A Dios 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 Se me entriste En el mar En el mar Una estela Seguirás estando Al filo de mis venas Te pondré Algunas velas Para preguntarle Para preguntarle A Dios Cuando regresas A Dios A Dios Ya no me sabe el día Menos la dicha Se me entristece el corazón Lo que te extraño Lo que te extraño Vida Y lo que sufro Es tan inmenso Como el sol Me sigo amando En contra del rencor Aunque se muera Mi alma De dolor En el mar En el mar Una estela Seguirás estando El filo de mis venas Te pondré Algunas velas Para preguntarle A Dios Cuando regresas En el mar En el mar Una estela Seguirás estando Al filo de mis venas Seguirás estando Al filo de mis venas Seguirás estando Para preguntarle A Dios Cuando regresas En el mar Una estela Seguirás estando Al filo de mis venas De mis venas Te pondré Algunas velas Para preguntarle A Dios Cuando regresas Para preguntarle A Dios Cuando regresas Ay 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 oh ay 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 oh ay 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 Oh, oh, oh Aunque te hayas ido, sigues conmigo Siento el respiro de tu amor Con un triste suspiro llega la noche Y me platica de los dos Eterno fue lo que hubo entre tú y yo Que nunca un adiós se contempló Entre el mar y una estrella Seguirás estando al filo de mis venas Te pondré algunas penas Para preguntarle a Dios cuando regresas Ya no me sabe el día, menos la dicha Se me entristece el corazón Lo que te extraño vida y lo que sufro Es tan inmenso como el sol Sigo amando en contra del rencor Aunque sea no era mi alma de dolor Desde el mar y una estrella Seguirás estando al filo de mis venas Te pondré algunas penas Para preguntarle a Dios cuando regresas ¡Eres el mar y una estrella! Seguirás estando al filo de mis venas Te pondré algunas velas Para preguntarle a Dios cuando regrese Entre el mar es una estrella Seguirás estando al filo de mis venas Te pondré algunas velas Para preguntarle a Dios cuando regresas Aunque te hayas ido, sigues conmigo Siento el respiro de tu amor Con un triste suspiro llega la noche Y me platica de los dos Eterno fue lo que hubo entre tú y yo Que nunca un adiós se contempló En el mar es una estrella Seguirás estando al filo de mis venas Te pondré algunas velas Para preguntarle a Dios cuando regresas Ya no me sabe el día Menos la dicha Se me entristece el corazón Lo que te extraño vida Y lo que sufro Es tan inmenso como el sol Sigo amando en contra del rencor Aunque se muera mi alma de dolor Desde el mar es una estrella Seguirás estando al filo de mis venas Te pondré algunas velas Para preguntarle a Dios cuando regresas ¡Suscríbete al filo de mis venas! 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 Para preguntarle adiós cuando regresas Aunque te hayas ido, sigues conmigo Siento el respiro de tu amor Con un triste suspiro, llega la noche Y me platica de los dos Eterno fue lo que hubo entre tú y yo Que nunca un adiós se contempló En el mar y una estrella Seguirás estando al filo de mis penas Te pondré algunas penas Para preguntarle adiós cuando regresas Ya no me sabe el día, menos la dicha Se me entristece el corazón Lo que te extraño, vida Y lo que sufro es tan inmenso como el sol Sigo amando en contra del rencor Aunque se muera mi alma de dolor En el mar y una estrella Seguirás estando al filo de mis penas Te pondré algunas penas Para preguntarle adiós cuando regresas Y lo que sufro es tan inmenso como el sol Al filo de mis penas Te pondré algunas penas Y lo que sufro es tan inmenso como el sol Para preguntarle adiós cuando regresas Uy, ay, 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 ay Te pondré algunas velas Para preguntarle a Dios cuando regresas Aunque te hayas ido, sigues conmigo Siento el respiro de tu amor Con un triste suspiro Llega la noche y me platica de los dos Eterno fue lo que hubo entre tú y yo Que nunca un adiós se contempló En el mar y una estrella Seguirás estando al filo de mis penas Te pondré algunas velas Para preguntarle a Dios cuando regresas Ya no me sabe el día, menos la dicha Se me entristece el corazón Lo que te extraño, vida Y lo que sufro es tan inmenso como el sol Sigo amando en contra del rencor Aunque se muera mi alma Aunque se muera mi alma de dolor Ese es el mar y una estrella Seguirás estando al filo de mis penas Te pondré algunas velas Para preguntarle a Dios cuando regresas Para preguntarle a Dios cuando regresas Ay, 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 ay... No, no, no Aunque te hayas ido, sigues conmigo Siento el respiro de tu amor Con un triste suspiro llega la noche Y me platica de los dos Eterno fue lo que hubo entre tú y yo Que nunca un adiós se contempló Eterno fue una estrella